Ejejeje Vamos a comprar esta lamparita así para cuando estemos en lugares así... ...en un poquito oscuro, ¿qué haces? No es de lo mejor, pero bueno Pero bueno Esa carta la lluvia de la cuadra esa Si, eso te iba a decir yo, yo creo que es mejor que la mandes a pastar, eh? No, no, el caso es que no me deja mandarla a pastar Porque esta una puta cabara Bueno, te queda... Te queda la alternativa que he elegido yo Que es alejarla un poco y mandarla a pastar Pues... Voy a galopar un poco con ella, a ver si se calma Ah, bueno Mejor me callo porque creo que cabar es... Bueno Bueno, cabar tampoco se ha ido a pastar muy lejos ¿Cómo? Mírala Ahí está, ahí enfrente, parece que la he castigado Ah, tu caballo Claro, cabar Es el nombre Ah... Qué nombre más raro No hace mucho que no pasar por... ¿Eh? ¿Por dónde? La madre de... De Europa, pero no te enseño mucho... ¿No? No Se nota Es... 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 Es un nombre... Es un nombre... Ah... Vale... Me comprendo O sea que... Mucha no aprendí Pues es un nombre... Pues es un nombre... Pues es un nombre... Ah... Entiendo... Listo... Ahí la ha dejado... Que vaya donde le sacó el coño... Que si quiere venir que venga... Y si no... Que haga lo que le da gana... Bueno, yo... Yo me he fijado de que... Que a ver parece que le he dejado castigada ahí... En una esquina, ¿sabes? Pero bueno... ¿Qué? Diga, señor... Señor... Nada, nada... Que he dejado... Me llevo ahí... Está como una puta cabra... Y le he dejado ahí... Que... Que haga lo que le haga en el campo... Se me pone muy nerviosa... Posiblemente... A los minutos... Venga para acá... Y me chupe la oreja de nuevo... Como he ido antes... Como antes... Sí... Intentará... Intentará meterse... Otra vez... En un... Estable de ella sola... No podrá ir a... Pero... Le chupo la oreja a mi dueña... No, no... Y será como... Luna... Porfa... Hazme... 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 Hazme cacho... Hazme... Hazme caso... Porfa... No sé... Sí... Es una hijaputa... Pero luego es una pelota... No, no... Ya, ya... Me he fijado... Me he fijado... No se lo quiere mismo... Y... Que la calme... Y que le cepille... Y que le de caricias... Como mi cabar... Básicamente... Siempre... Siempre dando coces... Siempre dando... Tal... Y de repente... Al rato... Es como... Venga... Hombre... Ha sido una broma... Que... Sí... Sí... Lo siento... ¿Me... ¿Me perdonas? Es que... Que soy una buena chica... Y... Y qué tal... Y qué tal... Y qué tal si me das ahí una zanahoria rica... Y yo en plan... Ya no... Yo le daría zanahoria... Si tuviera dinero... Pero bueno... No tengo todavía... O sea... Al final... Si al final... Te presto dinero... No, no, no... No hace falta... Con... Con el ungüento que me hiciste antes... Ya... Ya... Más que subirte... No te podías ganar... Porque estaba malita... Porque estaba malita... Eh... Ay... Bueno... Yo por cierto... He perdido mi... Mi sombre... Pues yo me acabo de... De acordar de una cosa... ¿Qué pasa? Que te... Que te has quedado con mi... Que te has quedado con mi... Con... Con mi... Con mi... Cantinflora... Te la he dado antes... Si, si... Ay... Dios... Iba a beber... Iba a beber ahora... Y me he quedado en plan... Oye... Ah... En plan... En plan... Coño... Te han dejado la cantinflora... Y luego me he acordado que te la había dado a ti... Si... Buen médico... Soy... Buena gente... También... Despistao... Un rato... Si... 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 Me he dado cuenta... ¿Cuál es... ¿Cuál es tu número favorito? O... Mi número favorito... No sé si es el 50, pero... Eh, ¿cómo se decía...? ¿Cómo se decía en inglés carnicero? ¿Cómo era? ¿Bitcher? ¿Butcher? Creo que era. Ya puede beber. No se me muera de ser, por favor. Me voy a buscar yo. Agüita. En el momento no necesito. Vale. Sí, mira. Allí veo a mi yegua. Agüila. Agüila. Bueno, la tuya al menos ha ido a pasar de verdad. La mía parece que la castigo. Me ha dado hasta pena. No, no, yo es que lo que he hecho ha sido... Mira, esta niña tiene mucha energía. Vamos a galopar un poco. Le da una vuelta ahí, le ha hecho salta una piedra. Y luego... Pues la deja ahí... En medio del lado. Tota ya volverá. Tota ya volverá. Pero vuelve. Sí. O se queda como está ahora, mirando a la nada. Pensando en zanahorias. Pensando en zanahorias. En zanahorias no, porque todavía no ha probado ninguna. Pero lo hará. Y por eso lo estará pensando. Exacto. Está deseando que cobres... La mía. Para cuántas zanahorias. No solo ella, eh. No, no, ya, ya. No solo ella. Mira, eh. Reconoceré solo de hoy. Pero solamente así sé que la mitad de tu sueldo lo vas a gastar en ella. Sí. Porque para nada... Porque para nada nos estamos pareciendo más de lo que... De lo que me gustaría admitir. Y es básicamente lo que hago yo con el sueldo de doctor muchas veces. Si yo... Cuando tomé el dinero lo primero que voy a hacer es... Para mi niña. Para mi niña. Yo igual. Yo a la más mínima que puedo es como... Hago esto por aquí. Voy a pillarle esto. Y de repente me miro y digo... Yo tenía dinero. Yo tenía dinero. Yo tenía dinero. Yo tenía dinero. Bueno, hoy me ha pasado, ¿sabes? De decir... Voy a... Voy a pillarme... Unos prismáticos... Y dicho... No tengo dinero para prismáticos. Voy al banco. Yo... Más tarde cuando... Bueno... Cuando aparezco... Sí que aparezco. Eh... Quiero ir... Ir a cazar... Sí... Es la mejor alternativa que te toca, la verdad. Sí... No estoy por irme a cazar ahora, porque esto está que no... No aparece... Es... Bueno... Con la suerte que tengo... Exacto... Con la suerte que tengo... Me voy... Y aparece... No, no, no... Yo mismo... Cuenta con eso... Que aparezca yo mismo te voy a... Mandar una... Una cartica... Un telegrama... Voy a ir a casa tranquilamente. Muchas gracias... Y ahora ir a casa cuando saca mi vida. Yo me voy a quedar aquí... Yo me voy a quedar aquí esperando. No, es que... No, es que... Muchas gracias... Eh... Pues eso... Lleva a la pobre aquí... Yo creo que ya soy parte del establo... Sí, no, no... Ya... Me he muerto una paca... Cualquier cosa te lleva... Te lleva el médico de compañía ahí... Pues si te muerde... Si te muerde cualquier agua... La aprovecha y... No pasa nada... Me... Me secuestra el médico... Me lo llevo también a casa... Sí, sí... Por mí... Te atreves a subirte... En reina... Que si me atrevo... Venga... Yo si... Si me da la muerte... Si total... ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Una hostia... Porque yo... De mi cavar me he llevado varias... Si he sobrevivido a eso... Yo creo que aguanto... Que me acuerdo... Que me acuerdo... Me acuerdo de cavar cuando era un podro... Ay dios... Claro... Antes... Pues sí que se dedicaba a la carga... Y ese tipo de cosas... Ahora no... Ahora... Pues... Es mi... Es mi compañera... Me la llevo a todos sitios... Es como... ¿Le podrías poner... Meter en un carro? Pues seguramente sí... Pero es que me da pena ya... Es que... Ya me da cosita, ¿sabes? O... Yo que sé... Yo que sé... Prefiero... Prefiero estar... Más... Más cerca... Si pasa cualquier cosa... Pues... Entre... Entre ella y yo... Capamos... Es lo que le tengo dicho... Sobre todo... A... La gran mayoría de gente que conozco... O sea... La gente tiene un montón de miedo a... A lobos... Y cosas así... Pero siempre que mal los encuentro... No he tenido nunca ningún problema... Es... Es... Es que el caballo y el jinete... Estén compenetrados... Ya está... Sí, sí... No sé... Definitivamente... Por ejemplo... Ahora mismo... Ahora mismo... Yo no salgo a cazar de noche... Pero el hecho de encontrarme... Con Reina... Un lobo... Me aterra... Porque esa yegua... Me vende... Es... Vende venderla... Yo a ella... Me vende y a mí... Eso te iba de decir yo... O sea... Reina sobrevive... Pero... Porque te deja atrás como carnaza... Sí, exacto... En plan... Come mierda... Yo creo que... Me tire... Y... Y sale gritando... Diciendo... Que vas a esta... Que está más jugosa... Come más... Tiene carne en el bolsillo... Pero mirale en el bolsillo... Seguro que lleva algo... Sí, sí... Venimos de cazar... Venado... Sí, sí, sí... Eso... Prefiero... ¿A qué tal cuesta? De cara en Mo Silva... Y no viene... Bueno... Aparte... Eso te iba a decir yo... Si te escuchas... Escúchame... Vaya oído más bueno tienes... Escúchame... Que antes le he estado ayudando... Y no venía... No... Pasa que no, ¿verdad? Es que... ¿A qué tal puede ser? Que nos acercamos... Y tampoco viene... Venga... Pues vamos... Técnicamente... Técnicamente... Esto de aquí a la derecha es... No mío... Pero... Nuestro... Entre camillas... Entiendo... Pues... Con la gente... Con la gente de armadillo... Y... Y... Literalmente... El cien por cien del tiempo... Acompa... Acompañando a Luna... Que la pobre... Ya tiene... Con lo suyo... Ahhhh... Vale... 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 Para que te hagas a libia... Está esperando a... A... Al fantasma... El fantasma del establo. El fantasma del establo. También llamado su jefe. ¡Hostia! Mi futuro jefe. Pues suerte. Yo voy a ir un momento aquí, que voy a hacer gestionar unas cositas y vuelvo a patrullar. Venga. Ok. ¿Has visto lo obediente que es mi yegua? Que también te digo, que antes me has dicho que no iba a tener narices. Si, pues ahora te sé vuestro. Bueno. Pues nada. Ya no me echarán de menos, eh. Está haciendo de repente el único médico. No, estamos de almohadena. Te voy a estar todo vueltas aquí. Si. Uiii, saldito gratuito. Ay, me encanta este caballo. Es súper enérgico el tío. Ya, ya se está cansando. Uy, ya mucho tiempo, eh. Está... Pechuguita. Igual que yo. Es una buena yegua. Es una buena yegua. Ha llevado incluso heridas. Desde Ballantyne hasta aquí. Ha llegado heridas. Joder. Bastante buenas, bastante buenas. No me quejo, la verdad. Un poco hijaputa. Pero bueno. Eh, sí, pero... Al final esas son las mejores. Sí. Le cogen más cariño. Lo cual no yo cuenta de eso, pero... Sí. Nosotros tenemos un pequeño masoquista... Dentro de nosotros. Sí. Yo antes, mientras esperaba... Cuando no había nadie... Lo que hice fue coger la yegua y darle vuelta. Oye, pues... Si te toca esperar un día de estos... Yo suelo estar todos los días. Literalmente. Está bien, eso está bien. O sea, si... Si acaso... Le dices a alguna señora... En plan... Oye, ¿sabe dónde está Iván? Y... Seguramente el rumor... Uy, creo que se... Que se te puso celoso, eh. Es... Es posible. Uy, un señor tirado ahí. Eh... ¿Qué señor será ese? El Luna. No lo sé. ¿No lo sabes? No, no lo sé. Porque a mí me suena, eh. Está durmiendo plácidamente. Sí, sí, pues... Déjalo. Pues sí que lo hiciste dormir, sí. Y... Estás con él. Ahí no pasó nada, eh. Ahora también te digo... Nadie ha hecho ni... Puto caso al pobre señor. Es el señor que se lo haga vueltra. ¿Quién coño lo va a echar de menos? Eh... Eso no. A ver. Oh... Vamos... Hace... Creo que sí. No lo sé. No. Ese es Kavar. Sí. Hola Kavar. ¿Qué tal? Kavar. Me encanta bajar de eso. Ahí está. Kavar. A pastar. Perdón. Eh... Shh. Tranquila. Pero Kavar, qué manía tienes con quedarte ahí. ¿Dónde? Es que esa es su esquina. Me gusta la esquina esa. O sea, siempre se queda en el mismo sitio. Pero es que claro, por ahí tiene que pasar todo el mundo. Con lo cual, va dando coces a todos. Yo creo que eso es lo que me gusta, eh. Claro, va. Acostumbrado al sitio de donde viene, la verdad es que la entiendo. Kavar. Kavar. Escuchame. Elige. O pastas, o te quedas tranquilita. Pero las dos cosas no puedes. Kavar. Eh. Kavar. 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 No. Cuando te hablo me miras a los ojos. Kavar. Eh. Mírame. Mírame. Opa. Ven. No, 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 no. Ah, sí que no te gusta que me acerque por detrás. Perdón. ¿Te ves? ¿Te ves? Me estás viendo. Mírame. 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 Tranquila. 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 ¿Dónde? No, 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 no. Eh, que ese truco ya me lo sé. Ese truco ya me lo sé. Ese truco ya me lo sé, que ya me lo hice. Ya me lo has hecho varias veces. ¿Vale? Mira. De aquí. De aquí. Ya está. Joder, qué caballo con... Con qué equilibrio tan bueno. ¿Cómo? Qué caballo que tiene un equilibrio de narices. Tiene las patas traseras encima de una caja y se levanta. Eh... Caballo de carga es lo que tiene. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Ahora, Caballo, hazme un favor. O te quedas en un poste, o te quedas en el monte. Elige, Caballo. Mira. Ponte un poste. ¿La llevas allí al monte? Sí. La voy a llevar al monte. Vente conmigo y me vuelvo contigo. Sí, sí. Es que... Es que, claro. La diferencia entre... Entre la tuya y la mía... Es que la mía son dos tuyas. Sí. Con lo cual, un incidente... Un incidente con... Con el tuyo, pues capa. El mío es... Un blanco bastante fácil. Sí. Sí. Voy a dejarla... Ya la puedo meter en cualquier busto que cabe. Literal, la voy a dejar en... No, 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 no. A ver. Y te quedas aquí. ¿Vale? Te dejo el agüita. A ver, tranquilo. 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 Te dejo el agüita, ¿vale? Sí. NADA Tampoco me voy muy lejos. Tranquilo, que yo vuelvo por ti. Sura cirita. Que rápido, que, que, que rápido se ha enfado Celosilla, celosilla Bueno, como la gran mayoría de mujeres Realmente yo también Hasta cierto punto Sí, a ver, siempre que sea un punto sano Claro, me quiero decir que hasta cierto punto es incluso sano No dar nada de interés Pero antes que no mostrar nada de interés Es mejor no tener nada Pues sí La verdad Es mejor que Bueno Yo espero que mi jefe vuelva después de la tormenta Porque si no, madre mía Eh, sí, a ver Yo no sé si es que los élites se han pensado algo extraño Pero se han ido todos y no se han dejado los dos solos Sí, bueno, el sheriff me ha dejado que haríamos buena pareja Sí, por eso digo Que no sé si Creo que se pasara una notita entre ellos Y yo me he dejado los solos Eh, escúchame Yo, yo sigo cobrando ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí Si esta pantomima Me sirve para seguir cobrando Y encima No hacer nada Fantástico, ¿no? Pero escúchame Como si fuese No sé hablar Como si fuese un zar ¿Yo? Vamos Encantado ¿Y esto sabes cómo Cómo puedo volver a ponerme el sombrero? Que se me... Eh, sí Eh, a ver Eh... ¿Cómo, cómo, cómo era esto? Ya me han ido a tocar las teclas No vaya a seguir A ver Sí, sí, sí A ver Eh... Tú Tú sabes Que mi... Tu caballo y el mío es... Tiene diferencia de tamaño, ¿verdad? Sí Pues Es un tamaño permanente ese al final Pues ya blanco y en botella ¿Sabes? No sabes, ¿no? No Ya veo que te pasa como a mí Entre líneas a veces no leemos muy bien No No sé Eh... Pues eso Que ambos tienen como un bloqueo de altura Como un bloqueo mayúsculo Sí, que no... Que no crece más Es... Exactamente Pues... Pues ahí está el tema Ahí es... Eh... ¿Qué me había preguntado? Lo del sombrero, ¿verdad? Ah, pues se soluciona exactamente igual Ahora lo has pillado Sí, no... Es que yo... Eso de... Eh... Pero... Pero... ¿A qué es una manera...? Eso de la entre línea Eh... Pero... Sí, es una manera muy creativa De decirme, pero... Ah... Pero... Es como... Eh... Te digo una cosa Cuando te pregunté lo... Lo de Butcher También... Lo de qué ¿Cómo se dice carnicero en inglés? No tengo ni puta idea O mal empezamos Eh... Un barco ¿Por qué letra empieza? La B Por la B Exacto Y que antes me habías preguntado mi número favorito, ¿verdad? Sí Vale Pues mi número favorito Eh... Empieza por... Por... Por esa letra Para... Para que los pueda saber El de otra gente ¿Tú me entiendes? No, no... No me entiendes Así Importante Una vez que sepas Que es más entendido Recuerda recordar otra vez La misma letra principal Que si no Está jodido Ya, ya Me da buena Sí Es que he dicho Vale Se ha quedado en silencio O la he matado Por esta Sofisticada Forma de decirle Lo que tiene que hacer Está hablando sola En su mente Muchas veces lo hago Pero A mí también me pasa a veces Realmente Es que Que me marco conversaciones Conmigo mismo Y luego digo Ah, no Espérate Que lo estoy pensando Sí, sí Espérate Que no me salen Las palabras Por la boca Simplemente Están pasando Por mi mente Las he pensado Más flojo De lo que yo he pensado Sí, sí Es que he hablado De una forma Demasiado Susurrante Exacto En vez de A tres metros Me he quedado A menos siete Sí, sí Vamos a ver Si aparece o no Ya queda poco tiempo Para la tormenta No, sí, sí Tienes que poner El cielo chungo O la lluvia Uy, mira que ya llovió a veces Pero esta concretamente Viene con viento Sí, sí, sí No Esta Esta es de la de agarrarse al suelo O que si no te lleva No, no, no Estoy De hecho estoy Escuchando a las vacas Ponerse nerviosas Eso significa La tormenta va a hacer fuerte Espero que Kira no No haya hecho nada Con vacas Porque si no La está jodida Le vamos a pegar Una con nada A ver Lo bueno es que son cabritos Son terneros Cabritos Es la cabra pequeña Sí Bueno Yo te he entendido Es que lo he pensado tarde Cabritos A ver Conozco Maté a un cabrón Pero Ahí hay una, mira Aún así se le quiere Era Movedura de cabeza Mira como te dice que sí Te nerviosa la pobre Ay mi niña, coño Es el plan Se va a tener que acostumbrar a mí Mi presencia Porque yo me paso todo el día Por aquí Sí, sí Se va a acostumbrar Tardo o temprano En algún momento No le va a quedar otra Tapito o qué decir Ya Eso es como mi pequeña O sea Que como no se acostumbra a ti Mal vamos Pues sí A mí A mí Tardo o temprano Se va a tener que acostumbrar No sé Porque si la quiere tomar probablemente sea yo la que la acabe tomando Pues sí Porque ya le va siendo hora En cuanto me dé el trabajo Poco tiempo me va a faltar Que en cuanto te den el trabajo Me vienes a buscar Y yo diré Hola, ¿qué tal? Toma dinero Toma dineros Porfi Dómemela Que está salvadora Loca Dos locas Dos locas Dos locas pa' dos locos Si es que Mira, la loca grande pa'l loco alto Y la loca bajita pa'l loco Por aquí También te voy a decir Yo siempre he dicho una cosa Si no hubiese locura en el mundo Seríamos aburrido Si, una aburrida Y que te diga eso Un psicólogo manda huevos Pero vamos a ser Bueno Me gusta a mí decir La locura es algo relativo Pueden cerrarte Dejarte cautivo A nosotros Nos hace libres ¿Cómo se ve que nada contra corriente? ¿Por qué lo hace? Porque le sale de los cojones Esa es Esa es la actitud La te va a hacer el culo Coño ¿Qué tal? Yo que sé Por ejemplo Yo a mi forma de trabajo Pues hay un montón de gente Que Que no le gusta Que no le gusta ¿Por qué? Por lo que he dicho antes La gente va por dinero O sea A ver Obviamente Necesita dinero Porque quiero decir La comida cuesta de dinero Pero Yo que sé Yo por ejemplo En el banco Ahora mismo Tendré 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 Tendré